Hemos superado, en los últimos años fue el número mayor que hemos logrado en inscripciones, hemos superado las 5.000 inscripciones a las carreras de grado, las 54 carreras de grado que ofrece nuestra universidad a través de sus 5 facultades. Así es que, bueno, estamos muy satisfechos, posiblemente sea un número que vaya creciendo también como consecuencia de completar la documentación, aquellos alumnos que están preinscriptos y que completarán en breve la preinscripción, la documentación, presentación de la documentación y también de otros estudiantes que vengan de otras universidades, ¿no? Es decir, ya sea porque sean inscriptos en otras universidades y, bueno, ya hagan una segunda elección o una revisión de sus elecciones, entonces esto pasa todos los años, así es que es posible que ese número se incremente.